¡Vamos, Bolivia! ¡Salúdele a San Julio! ¡Aprovechen su soltería! ¡Eso, Mateo! Amor, amor, ¿qué está sucediendo? Amor, amor, ¿qué te está pasando? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matarme de esta manera? Sabiendo que eres el aire que respiro ¿Por qué acabar años de ternura? De comprensión, de cariños y besos Tú eres mi menso amor Déjame proponerte nuevas vivencias Amor, amor, déjame lograr tu comprensión Ayúdame a vivir A vivir a tu lado Amándonos Amándonos Desperdamente Amor, amor, quiero proponerte Nuevas vivencias Nuevas vivencias Nueva luz Nueva luz Nueva luz Nueva luz Nueva luz Amor, amor, salvemos lo nuestro Amor, amor, no me dejes morir Tú eres mi amor Tú eres mi luz Eres mi luz Eres mi alegría Tú eres mi fe Mi único consuelo Amor, amor, que triunfa en lo nuestro Nuevas vivencias Nueva luz de miel de miel de miel que vive el amor de miel 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 Amándonos así Deseos de mi vida tengo Pelando por tus inquietudes Amándonos así Hasta la luna no se brinda Tu pulmuriente plenilunión Gracias Dios mío Por concedernos tanto cariño Gracias Dios mío Por comprender mi ser gente Gracias Dios mío Por concedernos tanto cariño Bendito sea por noble y bueno Gracias por todo Ya huiruru y mi capcanqui Tóquo yocú Pinkach canqui Ya huiruru y mi capcanqui Tóquo yocú Pinkach canqui Cuános, cuán años, cuán años Sáquese hay que Pudiste vida A mi sentimiento Cuános, cuán años Sáquese hay que Pudiste vida A mi sentimiento Pudiste vida A mi sentimiento Pudiste vida a mi sentimiento